Para mí y para toda la gente de Simplemente Fútbol seguro es una gran alegría encontrarnos con Arigozaki. No solamente por el hecho de que aprendemos mucho de fútbol cuando hablamos con gente que tiene las cosas tan claras y que ve el fútbol de la manera que lo ve usted, sino porque además hay un montón de cosas que nos hacen felices el encuentro. Recién mismo estábamos hablando antes de comenzar la nota de la elegancia de los italianos, que es verdad, que es algo que lo distingue, la moda distingue en Italia. Sí, yo creo que sí. Nosotros siempre, creo, la historia nuestra, sea en la literatura, en la poesía, en la pintura, en la moda ahora, siempre ha sido una historia de gente que tiene un buen sentido para la estética. Te decía, en el fútbol nosotros no importa la estética, a nosotros nos importa solo ganar. ¿Por qué? Hay, yo creo, un motivo claro, que todavía también ahora no estamos fuera de la lucha que se hacía hace dos mil años en el Coloseo. Claro. Contra los viones, contra... Nosotros interpretamos el fútbol como un hecho de vida o de muerte, no como un espectáculo donde la armonía, la belleza son momentos imprescindibles. Yo decía un día, hablando con Van Bastet, porque él me pedía siempre, ¿por qué a los otros basta ganar y nosotros debemos convencer también? Porque la victoria se queda en un libre. La belleza se queda en la mente de las personas. Cuando tú tienes la posibilidad de hacer las dos cosas, hay que hacerlas. Está claro que hay que jugar bien para ganar. Yo no comprendo cuándo se dice. Ahora basta jugar bien, debemos ganar. No, si uno juega bien, gana. Puede ser, quizá, que un equipo está jugando bien, un buen fútbol, pero no tiene individualidades tan elevadas, y otro equipo juega menos bien, pero tiene esta individualidad y va a ganar. Pero no hay que confunderte. Hay que mejorar también el juego. Es una idea que no todos se condividen, como es normal, pero yo estoy partidario de esta idea, le voy a decir. De todos modos, yo siempre digo, así como es verdad que a ellos les interesa ganar o no, siempre los jugadores que juegan bien al fútbol también en Italia causan asombro, ¿no? Y uno se pone a hablar y puede hacer la recorrida, como recién usted nombraba, Van Basten. ¿Qué causan? ¿Eh? Son los que la gente admira, a decir, porque uno, en el renombre generalmente, y sin lastimar a nadie más allá, porque todos son grandes jugadores y se necesitan. Es muy importante Gattuso, pero quizá la gente aplaude un lujo de Kaká, ¿no? Yo creo que no hay que equivocarte, porque siempre se intenta hacer cosas distintas que no es correcto. Yo te digo, un día hablando con Baggio, te digo también el nombre. Claro. Dice, ¿normalmente tú cuántos balones vas a tocar en un partido? Yo sabía bien, porque tenía una estatística. Dice, 30, 40, no más. Bien. Si tú te mueves con el equipo y para el equipo, nosotros te permitimos de tocar el balón 100 veces, no 30 o 40. Y si tú vas a tocar el balón 100 veces, es más fácil que tú puedas tener un éxito más grande. Pero hay que moverte con el equipo. Yo creo que para tener un gran equipo, y no digo una cosa nueva, no solo hay que tener buenos jugadores. Mucha gente dice, bastante buenos jugadores. Cuando la cosa sale bien, dicen, aquí cuentan solo los jugadores. Cuando la cosa sale mal, dicen, echamos el entrenador. No, así no me parece. No funciona. No funciona, no, no. Yo digo que la diferencia entre un deporte individual y un deporte de equipo es esto. Que el equipo se debe moverse conjuntamente, en modo sinérgico, para desarrollar al máximo la potencialidad de cada uno. Yo jugaba mal al fútbol, pero cuando yo sabía que me enfrentaba a un rival y sabía que en un segundo llegaba un compañero a ayudarme, yo estaba tranquilo. O cuando yo tenía el balón y tenía cuatro, cinco, seis oportunidades para pasar el balón, no me equivocaba nunca, o casi. Si todos no se desmarcaban, me equivocaba. Yo no era bueno, pero uno también bueno, se equivoca igualmente y no tiene todas las oportunidades que podría tener. Por lo tanto, yo creo que en el fútbol no hay que olvidar esto. El fútbol es un deporte de equipo, donde hay que evaluar muchas cosas. Empezamos a nivel psicológico, fichando jugadores que están cerca de una idea futbolística y de una idea de vida. Porque si yo pienso, rojo, tú, verde, otro negro, otro blanco, no estamos en un grupo psicológico, estamos en un grupo psicológico. Y seguro, en el momento, ningún entrenador puede desarrollar la segunda parte. Que cuando tú hay un grupo que está compenetrado, un grupo que tiene un sentido común, en el momento podemos hacer un trabajo táctico colectivo. Usted tuvo un equipo, el Milan, y tuvo la selección plagada de estrellas, porque uno cuando tiene la selección puede elegir a las estrellas que más quiere y armar el equipo. ¿Cómo es manejar un equipo de estrellas? ¿Es difícil? ¿Hay que...? No, hay que, te repito, lo que he dicho antes, algunas veces cuando yo fui a la selección no comprendían por qué no convocaba un jugador y convocaba otro jugador que era, en realidad, menos capaz de esto. Pero yo miraba dos cosas, que este jugador estaba en sintonía con todos los otros, y pensaba más o menos lo mismo, y después que tácticamente podía estar en sintonía. Si no, ¿qué me salía? Yo me acuerdo que llamé a un jugador bueno, un buen jugador, pero Varese, Maldini y Costa Curta llegaban adelante, él se quedaba. Los otros tres corrieron atrás, él iba adelante. Así era una lucha, hombre a hombre. Yo siempre he intentado tener un equipo contra un jugador. Yo decía, debemos de estar en un equipo, ahora es una idea que muchos tienen, en un momento quizá menos, porque si nosotros tenemos ya en el enfrentamiento 1-1 una superioridad, si estamos dos, es mejor, ¿no? Seguro. Intentamos, para hacer esto, es claro que tú debes mover conjuntamente, que tú debes trabajar mucho táticamente, pero tú puedes trabajar mucho táticamente solo si tú tienes la disponibilidad de los jugadores. Entonces, y después es importante la calidad, porque yo puedo jugar, puedo dar toda la disponibilidad que quiere un entrenador, pero no tengo calidad. La calidad es importante, pero no es todo. No es todo, ¿no? Como usted sabe, todas las tácticas son buenas, de acuerdo a los jugadores que uno tiene, puede desarrollar cualquiera, ¿no? Pero, ¿cuál le gusta más? ¿Jugar con tres en el fondo o con cuatro en el fondo? No, no importa, el sistema no es un problema, es como los interpreta el sistema. Tú puedes jugar con cuatro que están parados ahí. Y no sirve. No, no sirve, hay otra cosa. Tú puedes jugar con cuatro, con dos que, yo me acuerdo que cuando jugaba con la selección italiana, tenía Benarrivo y Mussi, que jugaban como laterales al Mundial de 94. Y los otros dos eran Varese y Maldini. Mussi y Benarrivo jugaban en el Parma, que tenían Minotti, Apollonia y Grun, y los dos. Tenemos un jugador más, porque no tenemos solo cuatro atrás. Cada uno, pero lo hacían bien. Es importante hacerlo bien. Y tener, te repito, los grandes equipos en cada momento de la historia han tenido esta cosa. Todos que eran, intentaban o eran dueños del balón y del campo. Quien diga, el balón, el campo, los otros, puede ganar. Pero es difícil que va a conquistar la fantasía de la gente. Sí, pero el Milan era un equipo que presionaba bien arriba. Sí, a nosotros, a nosotros nos gustaba robar el balón rápido, porque decíamos, cuando el balón está a nosotros, es difícil que pueda marcar goles. Es más fácil que lo pueda marcar. Y además tenían jugadores para desarrollar la idea, ¿no? Exactamente. Hemos intentado, yo me acuerdo de un jugador argentino, que era un buen jugador, que se llamaba Borgi. Sí. Pero yo no lo quería, porque decía, aquí siempre hemos dicho al Milan, en el periodo, que quien quiere quedarse en Milan, debe ser un profesional de gran calidad, jugar con los compañeros y para los compañeros. Esto ya era una regla imprescindible para nosotros. Y después vemos las características de los jugadores, que tú debes ayudar a los jugadores, no matarlos. Si uno no tiene esta característica, tú le pides esta, tú lo vas a matar. Él no tenía esta, era un buen jugador que no tenía esta característica. Por lo tanto, yo prefería otro buen jugador con esta característica. Se encontraba mejor él, nos encontrábamos mejor, y todo salía mejor. Si uno tiene un jugador como Maradona, ¿no? ¿Qué hace? ¿Arma un equipo alrededor de él? Yo creo siempre que hay, en todas las cosas, una excepción. Claro, las reglas tienen excepciones. Pero, mira, si tú tienes tres, cuatro excepciones, no hay reglas. Y por lo tanto, una excepción, Maradona era la excepción. Era un jugador fenomenal. Dios le había dado un montón de cosas que no siempre aprovechaba totalmente, hay que decirlo. Pero, bueno, jugar contra él era la cosa más incómoda que podía para un equipo, para un entrenador. Y me acuerdo siempre de un partido que jugamos a Milan, fantástico, que al final del primer tiempo, estábamos en empate a cero, con un dominio total. Y la cosa rara, porque en Italia, si tú no ganas, nadie te aplaude, se levantó todo el estadio a aplaudir. Cuando fueron a descanso. Sí, hasta que todos los jugadores se marcharon en el vestuario. Y cuando entramos en el vestuario, dije, sí, bien, bien todo. Pero, él ha tenido paciencia durante cinco minutos. Para mí, si nos marcamos, entre los primeros diez minutos, marca él o Marquera. Siempre ha sido así. Jugar contra él era como jugar con una espada de Damocle sobre la cabeza. Tú sabías que en cualquier momento él podía arruinar el trabajo de un mes. Era impredecible, Diego. Era, yo creo único, yo creo único. Debo decir que un jugador tan talentuoso, con tan capacidad. Nosotros, para nosotros ha sido una ventaja. Te digo por qué, te explico por qué. Porque nosotros tenemos grandes jugadores, pero todos sabían que el mejor jugador del mundo estaba... Enfrente. Enfrente. Y por lo tanto, intentamos estar más juntos posible. Porque sabemos que en la lucha uno contra uno, con él perdimos demasiado. Pero era un desafío, me imagino. Porque siempre los que hemos pasado en un campo de juego, cuando uno tenía que jugar contra alguien muy importante... O, bueno, era un desafío también para uno, ¿no? Tratar de superar. Una vez que yo como entrenador me enfrenté a él, fue en una... a Milán. Ellos estaban primero en la clasificación, nosotros segundo, a seis puntos. Él... Era en las debatizaciones de Navidad. Él volvió de la Argentina la noche. Mejor, mejor. Empece el partido. Seguro Diego se acordará. Empece el partido. Un dominio total nuestro. Total. Total. Fallamos uno o dos goles. Pero ellos no existían. Llega un balón a él. A él. ¿Qué hace? Dribla uno, dos, tres. Después nosotros nos equivocamos en el fuera de juego. Porque con el balón en el pie nunca debemos salir. Él... Un lanzamiento. A Carica. De volé marca gol. Yo me acuerdo que estuvo al banquero. No, así no se puede. Así no se puede. Son 25 minutos que estamos. Así no se puede. Arribó, es un placer conversar con usted. Gracias. De verdad. Uno siempre aprende algo y además es... No, no, no. Yo no quiero enseñar nada a nadie. No, no, pero es fantástico. Para los que nos gusta mucho el fútbol, es fantástico además porque bueno, usted tiene una experiencia y cosas que ha vivido que son impagables y que a nosotros nos da mucho placer. Y nos da mucho placer verlo. De la manera que lo vemos. Gracias por todo. Muy amable. Hasta luego. Con tu cuerpo y tu mente, vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu... ¡Gracias!